Maravilloso, maravilloso, y hubiera sido imposible que los hermanos Kensky estuvieran acá, si no fuera el encanto y la determinación, si no fuera el encanto y la determinación, de nuestra querida Gabriela Derminio. Muy bien, muy bien, muy bien. Y Gabi no estuviera acá, los Kensky no estuvieran acá, no estaría Jupiara, no estaría Adriana, no estaría Manuel, si no fuera por nuestro querido, si no fuera por nuestro querido, Lucas Batistori. Y Lucas no estaría aquí. Y Lucas no estaría aquí. ¿Se cansaron o todavía no? ¿Ya están cansadinos o ainda no? Van a aprender a edificar a golpes. ¿Vocés van a aprender a edificar pegando porrada? Y Lucas no estuviera con nosotros. Y Lucas jamás estaría con nosotros. Si no fuera porque se inspiró en todos los demás tres estrellas de todos los demás sistemas. Si él no hubiese se inspirado en todos los tres estrellas de todos los demás sistemas. Explota. Explota. ¿Quién? No, él te dijo, arrebenta. Qué fuerte, que está bien. Ah, que está bien, está bien. Bueno, hermano, qué bueno, qué bueno. Siempre hay un loco en todos los grupos, ¿no? Todo grupo tem un loco. Y no hubiera sido posible Y todo eso no hubiera sido posible Si ellos no hubieran sido inspirados Si ellos no hubieran sido inspirados Por nuestro querido hoy en día CFO de la compañía Eduardo Freya Por nuestro querido Eduardo Freya Hoy van a hacer aeróbicos Todo el mundo Hoy todos ustedes Vieron aquí con la intención De Gorka, enseñame Vieron aquí con la intención De Gorka, me ensina Te estoy enseñando Y yo estoy te enseñando Pero necesito que sudes Pero necesito que usted Fique suado para aprender ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí Y Eduardo Imposible que estuviera acá Y sería imposible Que Eduardo Freya estivesse aquí Si no fuera por el inspirador El único El presidente Gino de Sandro Rodríguez Dígame, no más, Gorka No más Falem para mí Gorka, tá bom No más No más Dígame, no más Gorka Dígame, no más E todos Todos nós No estaríamos aquí Si no fosse Este cara Gorkabuzes Obrigado, obrigado, obrigado 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 No, no, no Casi me despiden La última vez Que Sandro Escuchó eso Quase me despeden Quase fui despedido La última vez Que Gorka Escutó eso Que o Sandro Escutó eso Sandro escuchó Gorka Gigantes O Sandro Escutó eso Gorka Gigantes Y me miró así Y falou así Tu eres Rinodé No Gigantes Você é da Rinodé Você não é do Gigantes Respeto Con mi trabajo Por favor Respetem O meu trabalho Por favor Gorka Gigantes Muito, muito obrigado Pero Sandro Sandro no estuviera aquí Si no fuera por Adelaida Y Francisco Maravilloso 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 Eso es edificación Eso es edificación Eso es edificación Yo decidi que hoy No hay cosa peor en la vida No hay cosa peor en la vida Que darle cuerda a un brasileño Do que você dar corda a un brasileiro La dinámica del reconocimiento de antes La dinámica del reconocimiento de antes La hago en otros países Yo faço en otros países Y la gente Poquito a poquito Se acercan Y as pessoas Muito, pouco, pouco Muito lentamente Se aproximan No lo vuelvo a hacer en Brasil No Brasil No vuelvo a repetir isso Ustedes son un desmadre Vocês son Sem manche Desmadre? Traduzo bien o no? Como va a ser posible Que Ginodeno Sea la compañía número uno Con el entusiasmo Que tienen ustedes Yo quiero Que todos ustedes Vayan a Estados Unidos A un evento De multinivel En Estados Unidos Para que vean Lo que es Motivación Acartonada Para que vocês Vejam Que es Una motivación Engessada Si queremos Yo no voy 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 Ustedes por separado No van a llegar A ningún sitio Pero ustedes juntos No hay quien los pare Vocês separados No van a llegar A lugar nenhum Mas si vocês Continuarem juntos No hay nadie Que va a parar Para vocês Impresionante El potencial Que ustedes tienen Impresionante A energía Que vocês tienen Yo no había visto Nunca esto Jamás Yo nunca vi Y eso en lugar Entrenado La mayoría De ustedes No saben Ni por qué Están entusiasmados Pero están entusiasmados Es maravilloso Maravilloso Pero los voy a conseguir Pero los voy a traer No sean No sean planos No sean Retos Expresen Emociones Demonstren emoción Una de las cosas Las cosas más importantes En multinivel Es conocer Verdaderamente Tu negocio Una de las cosas Muy importantes En multinivel Es que você Conheça Verdaderamente Tu negocio ¿Cuántos de ustedes Están de acuerdo Conmigo? ¿Cuántos de ustedes Están de acuerdo Conmigo? Ok Si tú no conoces Tu negocio Por mucha motivación Que tengas No sirve de nada Si tú no conoces Tu negocio Mesmo que tú Tienes mucha motivación No sirve de nada Porque la gente Parecen locos Porque no saben A dónde van Porque las personas Parecen locos Pero no saben A dónde van Os voy a dar Las preguntas Que tú tienes que hacerte Para saber Como está tu negocio Aunque seas Master O nuevo Apunta estas preguntas Anote estas preguntas Porque estas preguntas Son las que yo hago A cualquier persona Cuando asesoraba Multiniveles Porque estas son As preguntas Que yo faço Para cualquier pessoa Cuando a gente Está conversando Sobre multinivel Porque son Las mismas preguntas Para todo el mundo Para saber Como va Su negocio Porque son As mesmas Perguntas Que yo faço Para todo el mundo Para eu entender Como é que está O negocio Quiero que hagamos Un ejercicio Ahora de honestidad Lo pueden hacer Conmigo O no Allá atrás Lo pueden hacer Conmigo Allá atrás Podem fazer Maravilloso Ok Primera pregunta Primera pregunta Que yo le hago A la gente Que yo faço Para saber Como están En el negocio Para saber Como é que Están En el negocio Eres VIP 600 Você es un VIP 600 No he preguntado Ustedes Apunten No estoy preguntando Para ustedes Anoten Esta pregunta ¿Cuántos Personales Nuevos ¿Cuántos Frontales Novos Has metido Desde que Empezaste En Rino En Rino ¿Cuántos Personales Nuevos Metiste En Rino ¿Cuántos Personales Novos Você Cadastro En Rino ¿Voy muy Rápido? Dos y Tres Sí Son dos Preguntas Diferentes ¿Cuántos Você Cadastro Desde que Entró Y ¿Cuántos Você Cadastro No Més Pasado? ¿Ustedes Saben La Pregunta Y Saben La Respuesta A Esas Preguntas ¿Cuántos De Aquí Son VIP 600? ¿Cuántos De Aquí Son VIP 600? ¿Cuántos Felicidades Felicidades ¿Cuántos De Ustedes Saben Exactamente Cuánta Gente Metieron Desde El Primer Día Que Empezaron En Gino ¿Cuántos Dígame El Número Quiero Oír Números 48 45 Allá Trás No Se Preocupe Si Son Dos ¿Cuántos? Tres Dos ¿Qué Más? 21 ¿Qué Más? Muy Bien Muy Bien Fantástico Saben Saben ¿Cuántos Personales Metieron El Més Pasado? Los Que No Metieron Ninguno Levanten La Mano Quem No Cadastro Ninguém Més Pasado Levanta Mão Personal Pessoal Frontal Muy Bien Me Encanta Honestidad No Hay Cosa Que Más Me Guste A Mi Que La Gente Honesta Si No Patrocinaste A Nadie No Pasa Nada Pero Un Líder Jamás Engaña A Si Mismo Estamos De Acordo No Cuántos En Tu Grupo Se Dedican A Vender Producto Cuánta Gente Tienes Que No Hace Multinivel Pero Se Dedica A Vender Producto Entendieron La Pregunta Si Cuántos Entraron En Rinode En Tu Grupo Solo Para Consumir Apunte La Pregunta En La Profundidad Hasta Bajo La Profundidad Escuchen Esta Pregunta Cuántos VIP 600 Tienes De Ti Hasta Abajo A Ver Primera Pregunta Quien Me Ayuda A Ver Déjales El Micrófono Por Favor Primera Pregunta Eres VIP 600 Primera Pregunta A Primera Pregunta Você É VIP 600 Ahí Les Va Las Preguntas Porque Veo Que Se Me Pueden Perder Ok Primero Eres VIP 600 É VIP 600 Quantos Personales Entraron En Tu Negócio El Més Pasado Apunte La Pregunta Porque La Van A Buscar Ahora Mismo Van Hacer Una Dinámica Todos De Conocer Su Negócio Quantos Nuevos Entraron En Tu Negócio En Todo Tu Negócio El Més Pasado Quantas Pessoas Entraron Na Tua Rede En Toda Tua Rede O Més Pasado Quantas 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 De Tu Grupo Fueron Al Última APN Quantas Pessoas Da Tu Equipe Participaron Da Última Reunião Aberta Da Última Seminario Quantas Pessoas Da Tu Equipe Estiveron Presente No Último Seminario Y Quantas Pessoas Da Tu Equipe Estiveron Na Última Reunião De Fest Cuidado Con Esta Pregunta Que Voy Hacer Agora Quantos De Tus Líderes O De Tu Grupo Ya Tienen Comprado El Boleto De La Convención De 2020 No Está Disponible Pasen A Siguiente Pregunta Tengo Preguntas Para Ustedes Quantos Calificaron Master El Mes Pasado Nuevos Master En Tu Grupo Master Es El Nivel Más Importante Del Negocio Master Es Titán Es El Master Un Titán No Es Otra Cosa Más Que Miles De Masters Luego Si Hay Un Pin Que Le Tienen Que Dar Reconhecimento Es El Nivel De Master Y A Los Masters No Le Damos Importancia Le Damos Importancia A Los Diamantes Y A Los Dobres Y A Los Triples Pero No Le Damos Importancia A Que Acaba De Nacer Que Es El Que Trae La Felicidad Al Grupo Que Es La Persona Nueva Que Bate Master Espero Que A Partir De Ahora Todos Ustedes Sejan Suficientemente Humildes Para Reconhecer A Más Y No Caigan En El Juego Y Digan No Podemos Reconhecer Masters Porque Son Muchos Y Ya No Caben En El Escenario Tengan Mucho Cuidado Si Ustedes Eliminan El Reconocimiento Del Primer Nivel Del Negocio Están Pronosticados A Morir Porque No Están Reconociendo El Primer Paso Del Negocio Lo Que Tienen Que Estar Seguros Tienen Que Estar Seguros Que Todos Los Masters Se Van Con Su Reconocimiento Su Aplauso Su Abrazo Y Su Felicitación Acuérdense De la Frase De Ayer Tengan Mucho Cuidado A Quien No Reconocen Cuando Suben Porque Te Lo Vas A Encontrar Cuando Bajes Así Que Hay Que Dar Reconocimiento A Todo El Mundo Y Si El Escenario Solo Cabe Reconocimiento Es Importante Que Le Demos Reconocimiento A La Es La Mejor Estrategia De Este Negocio Y Aplaudir Igual O Más Fuerte Un Master Que Un Imperial Yo Yo Me Acuerdo De Nen Cheque Que He Ten En Ninguna Compañía Multinivel Que He 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 I I No Me No M Cheque No Me Acuerdo De Ninguno pero me acuerdo del primer cheque de máster que me cambió la vida lo peor que pueden hacer es no reconocerme ese trabajo que es el que me marcó mi vida es el que trajo mi brillo a los ojos es el que trajo la creencia de esta industria a mí yo nunca me entusiasmado tanto con un cheque de 32 dólares he recibido cheques de 100 mil dólares 120 mil dólares en el multinivel y nunca me motivaron tanto como el primer cheque de máster cuando yo recibí mi primer cheque había un evento así y todo el mundo dijo vamos a reconocer al primer máster de este mes y era yo aquella gente con aquellos aplausos con aquel reconocimiento descubrieron un monstruo ese niño de 20 años que miraba con cara de tonto con brillo en los ojos con entusiasmo por su trabajo esa gente le reconoció el trabajo y no tenían por qué hacerlo porque nadie le conocía pero despertaron un monstruo que yo tenía dentro y fue por el aplauso del primer cheque y fue por el aplauso del primer cheque no se confunda no hay cheque más bonito que el primero no hay cheque más bonito que el primero el reconocimiento para mí y el reconocimiento de la gente para mí es lo más importante que hay en multinivel yo tengo amigos que han hecho multinivel yo metí un personal en México una vez una señora hermosa mexicana y ella tiene muchísimo dinero mucho dinero ¿me entendieron o no? mucho y cuando le di el plan me dijo yo quiero estar ahí le dije pero quiero que vayas al APN para que conozcas quienes somos y que hacemos porque para mí el APN es la consagración de los que empiezan y ella fue al Open y ella fue al APN se sentó allá atrás escuchó la APN y cuando acabó la conferencia y cuando terminó la reunión se acercó a mí y me dijo tú vas a cenar conmigo llegó perto de mí y dijo tú vas a cenar conmigo se acercó a mí la APN